muy bonito día mi gente como se encuentran hoy en este hermoso día vean nomás que chulada tenemos ahorita las vistas todo desértico pero es una chulada a final de cuentas acompáñenme en una pequeña aventura vamos a ir a explorar solamente llevamos la escopeta a 20 por cualquier cosa solo vamos a dar la vuelta nos encontramos totalmente solos ahora así que acompáñenme no se pierdan este pequeño recorrido que vamos a hacer y por supuesto pues nos encontramos en encenada va california en el cañón del san francisco acompáñenme en esta pequeña aventura alisten su botella de agua alisten sus cámaras porque vamos a comenzar vámonos bueno chamangones nos vamos a ir por este lado porque hace unas semanas anduvimos dando un recorrido mi compita genaro y yo y una navaja que me regalaron se me quedo ahí por el camino en una navaja donde nos sentamos hasta hace un rato así que vamos a ir a ver a ver si la miramos y aprovechamos a bajar todo por acá toda esta zona para bajar el cañón y ya vamos a ver a ver que vemos solamente es una caminata no vamos con intenciones de nada así que vamos a ver vamos a ver que sale de todo esto ok ha a a a a a a a a a Ya casi llegamos, aunque creo que por aquí Francia se va a cerrar, se oye loco, la vez pasada siempre tengo a costumbre descansar en aquella, donde cerramos, de donde subimos y la primera etapa pues nadie se cansa de ver, allá arriba. Así que la navaja no estaba por el cerco, le planteo que va a estar por aquí, por aquí fue donde nos sentamos a descansar, ya la vi, ahí está la condenada, ahí está la condenada. Aquí se le ha echado, más o menos, de vuelta con papá. Ahora si, vámonos de derecho, a ver que vamos a para que lado, y a ver que recorremos para allá arriba, o no, por el filo de las piedras. Eso si, hay mucha godorni, aquí están por un lado, no se ve movimiento de nada, así que vamos a subir de derecho para ese cerro, vamos a tratar de irnos más, más para aquel lado. Vamos a comenzarles de aquí pues, a ver donde terminamos. Vamos a comenzarles. Ven a dormir. Precisamos. Exactamente. Exemplarles. ичего menos. No importa. Quiero entrar siempre para que, no, yo no voy a hablar. Gracias. 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 ¿Qué creen? Que sea... Deja por la naturaleza, o por la mano del hombre. Que se attornó a cuidarse. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego vas a explicarlo Ahí está, ahí se pone abierto Oigo voces Como que le están gritando a alguien Como lo están regañando No se donde Pero se oye Donde se гар Digamos Todo lo demás No se en las tiramos No se en las tiramos ¿Tienes una de las paderezas? Ahorita vamos a ir a ver Unas zonas verdes de pereza Dejamos una toma de allá arriba Unas zonas verdes de pereza Y es que iba escuchando voces Y ahorita se escuchó No estoy bien seguro si era un disparo No estoy bien seguro Aunque mi vecino bebé Dice que estos días ha estado mirando Tu camioneta Por el camino de la pista Y esa que está aquel lado Y pues el último día en esta fecha es temporada De días adentro De gente De negocios Así que vamos a agarrar camino por atrás Y no vamos a arriesgarnos tanto Ya brincamos el cerco De la última Pero le hace muy bien Muy bien Bien Unencar C то Unencar no Más bien pareciera como los tantos curanos. Será el sereno, gente, pero después que vamos a dar vueltas aquí. Igual, seguimos a nomás a dar un turnín, una vueltita. A ver un rato las vistas. Ya nos queda. Tengo pendiente unos videitos ahí que no he editado todavía. Donde me llevo unas monedas. Plata. No hay o si subirlos o no subirlos. Por cuestión de donde fue. Igual es en los cerros, ¿no? Y todavía falta mucho camino para allá para las monedas. Que de hecho necesito comprar y llevarme un detector de metales. Para revisar bienes áreas. Así que. Vamos a ver. Próximamente vamos a ver si subimos ese videito. A ver si me animo. Mientras, vámonos. Ya, ya me hizo raro ver tantos gritos. Y como andamos solos. No pa' que arriesgarme, ¿no? Así que. Vámonos. ¿Qué es? Hay mucha huella, pero no hemos visto nada. Hay mucha huella, pero no hemos visto nada. Ahorita sigue bajadita. Pero esa es la buena. Y para mi suerte. Ya estamos entrando a mediodía. Bueno, está. El solecito. Bien en su punto. Estamos a parar por ahí para echar un trago de agua. Y anopleto. Y anopleto. No hay. No hay. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Y la mayoría pues siempre andan transportando cosas que mencioné anteriormente. Así que para evitar bronca no tuvimos que venir. Vamos a esperar unos días que se calme todo este asunto. Para poder entrar de regreso pero más lejos para allá todavía. Así que mientras de aquí vamos a dejar esta pequeña aventura. Muchas gracias y se quedaron hasta el final. En verdad valoramos eso. Gracias a los nuevos que se están suscribiendo. En verdad muchísimas gracias. Gracias por el apoyo. Porque vamos a tratar de subir un poco más de contenido. Así que yo pienso que nos vemos en la próxima aventuría. Cuídense mucho. Bendiciones para todos.